Bueno, yo, Lita Carrió, ¿qué tal? Le pedí que viniera al final del programa para que viera todo lo que estábamos hablando acá, porque realmente estamos un tanto desorientados, porque el gobierno sufre derrotas, insiste en el mismo método, sufre una derrota, ahora con los jueces, y no es carmienta, entonces uno dice, bueno, ¿de dónde se sale? Tenemos tres años de esto, Lita. Dos cosas, yo la escuché recién a la Presidenta, ¿no? Y creo que está contenida, que hizo una actuación contenida, todo el mundo me dice que no, pero esto es lo que por primera vez la veo también, es cierto. Sí, yo no tuve más remedio porque antes del programa. Pero la vi contenida, quiero decir, Cristina estaba actuando, estaba actuando como actuó Kirchner después de la derrota en el 2009, y estaba conteniéndose. Ahora, ¿qué podemos extraer de ese discurso, más allá de los errores conceptuales, teóricos, históricos, etcétera, que algunos habría que recalcar para que no se crea que hablar de corridos hablar bien, como decía Beatriz Arna. Muy bien, eso, muy bien dicho. Pero, lo cierto es que el punto neurálgico de su discurso es, primero, asociar a este poder judicial con la Corte del 30. Esta es la construcción discursiva. Si ustedes fallan en contra de nosotros, ustedes son la Corte del 30, para que la sociedad entienda, la Corte del 30 es la que convalidó la dictadura oriburo. Y a eso habría que decirle que, en realidad, si la Corte aceptara las presiones de ALAC, de ella, de los diputados, sería la Corte del 30. Es decir, convalidaría la Corte Suprema de Justicia el proceder violento, el proceder violento, el que patea las instituciones que ha tenido el gobierno, más allá de este cambio de discurso transitorio. Y la Corte no tiene, a ver, la Corte tiene que resolver en derecho. No resolver en derecho es prácticamente decir, yo soy kirchnerista. Y el derecho dice que el persalto no es un disparate, desde todo punto de vista, porque no hay persalto, un persalto en primera instancia salto a la tercera porque no hay tiempo para la segunda, pero acá falló segunda. Así que ahí van por la vía del recurso extraordinario. Yo creo que la cuestión ya se distendió, pero todavía no sé si se distendió para la Presidenta. ¿Qué quiero decir? Hoy fue una actuación. Entonces, vamos paso a paso y día a día. Eso como primer elemento. ¿Qué quiero decir? Que la estrategia final de Cristina, que no tiene amparo de nadie, ni de Dios, para sus errores. Porque a veces la gente tiene amparo de otros que le dicen, no hagas esto. Y hay como los niños, que para evitar errores tienen el amparo del ángel de la guarda. Y los que no mienten tienen el amparo de Dios. Pero como ella miente, dudo que pueda tener el amparo que lo invoque. En consecuencia... ¿La idea de que está realmente sola? Claro, sí. Pero además sin amparo, sin amparo. No puede procesar el error. Así que esto es día a día. Hoy vamos a tener, de todas maneras es bueno que este discurso, por lo menos este contenido. ¿Por qué el discurso de Cristina hoy es contenido? Porque mañana se reúne la Corte. Entonces hay una amenaza avelada de ella. Miren lo que van a fallar, porque podrían ser, pero esto queda en el marco histórico. Creo que todo esto es consecuencia de un cambio en el equilibrio del poder, producto de la intervención de las clases medias urbanas, y del pueblo. Digo, yo no salí después del 8N, yo vine acá y convoqué al 8N con Tati Flores. Trabajamos todo el año con los grupos, con la gente, con las casas, para sacar la violencia y que ese acto maravilloso del obelisco se pudiera dar, acompañando a los que protagonizaban, y además en estos días peleando yo con el gobierno, con ALAC y con todo, haciendo el trabajo sucio para dar cobertura a la justicia. Porque la justicia si no... Yo quiero explicar lo que el pueblo hizo. Usted dijo la clase política, yo le dije, no, el sujeto político en el que yo tengo esperanza es el pueblo. Y yo quiero explicar qué fue el 8N, porque esto va a explicar también lo que va a pasar. El 8N es casi como Rosario y Libertador para las clases medias rurales. A ver, Rosario cambió la legitimidad. Ya Cristina ni Néstor pudieron ser lo que eran. Y Libertador cambió el voto en el Senado. El oportunismo de Cobos hizo que frente a esa sociedad, Cobos cambiara el voto que lo tenía a la mañana para la Presidenta, y a la noche cambiara. ¿Qué quiero decir? Es el pueblo el que cambia la legitimidad. Es decir, la creencia, el apoyo. Y esto cambió, y me parece que cambió por bastante tiempo. ¿Qué pasó ahora? El 13 de septiembre es como... Había mucha bronca el 13, un poco más de bronca. Ahora, ¿ustedes se acuerdan que yo le decía a mi trabajo de este año sacar la bronca para que haya estrategia de inteligencia? Y el 8N es como... Présteme su vaso. Mira. Cristina construyó una épica delirante obsesiva. Voy a explicar esto. Un planteo épico. Si vencemos a Clarín, somos la revolución. Cosa disparatada, porque Clarín es un grupo que te puede gustar o no gustar, pero esto no es una revolución. Es obsesivo, porque solo es con eso, no le importa más nada. Y delirante, porque en definitiva pone tanta esa carga en esto que anticipa su derrota. Anticipa su derrota. Porque al cargar tanto con su obsesión pone a todo el mundo en contra. Es como autitos chocadores. Cristina maneja un autito chocador en vez de gobernar. ¿Vieron los juegos esos cuando éramos chicos en medio de autitos chocadores? Ella va y choca contra este guarda... Choca contra el otro y choca contra los jubilados, choca contra los trabajadores por el impuesto a las ganancias, choca con las clases medias, choca con la justicia, choca con el... Yo no creo con quien chocar. Un presidente no puede jugar a los autitos chocadores, pero ella no juega. Ella ya está definitivamente en los autitos chocadores. Ahora, eso es un varío personal Un segundito. O la situación la va llevando. No, siempre fue así. Siempre fue así, lo que pasa es que está agravada por el poder absoluto. Ahora, miren, ustedes tenían acá la presidente, el gobierno, y acá la justicia. Y este gobierno apretaba así a la justicia con el 54% más todo el poder. El 8N cuando reclama república y justicia hace esto. Este es el pueblo. Y se coloca en el medio. Este 8N que cambia la legitimidad y un pueblo en una manifestación histórica y quizás que no se repita de esta proporción dice quiero república y quiero justicia independiente. Y es ese pueblo el que le da cobertura a la justicia independiente. El pueblo es el nuevo actor político que cambia la legitimidad. Cobertura por demanda. Por eso yo discrepo con Rosendo Fraga cuando pone a los opositores. No. El establishment no quiere reconocer que fue el pueblo. Pero fue el pueblo. No las corporaciones. No los grupos económicos. No los encuestadores, los analistas, los periodistas o los políticos. Fue el pueblo acá. ¿Qué quiere decir que este pueblo puede? Si pudo limitar el poder puede construir la república. Y yo les digo para que haya república con PJ no puede haber república en cualquiera de sus manifestaciones. Y esta es la próxima decisión que tiene. La otra que hicimos nosotros que trabajamos acá en el movimiento con Toti desde enero del año pasado cuando yo perdí dije esta es la resistencia. Ahora se entiende que uno en realidad sabía que la resistencia no venía por la oposición del sistema político que había por fruto de cómo se votó quedado absolutamente inexistente sino acá a este sector. Y ahora ¿qué estuve haciendo estas dos semanas? O tres semanas. Siguiendo paso a paso y poniéndome yo en la lucha sucia. Está contra la contra todos los que a pesar de este pueblo que quiere otra cosa investigan contra la justicia. Entonces uno el pueblo y la lucha dan cobertura para que los jueces puedan actuar ayer la verdad que yo creo felicitar. Miren yo no sé quién es Nujurieta o Najurieta pero cuando vi su biografía me acordé de una gran juez de esta corte que yo conocí que era Margarita Argúas. Yo también la veo. Le di mi examen final la carrera y con ella. ¿Y por qué me acuerdo? Yo le quiero recordar a la gente porque esto es valioso fue la primera mujer que fue juez de la corte soltera como Carmen Argibay era una figura profesora de Derecho Internacional Público era muy amiga de mi tío Genaro que era de mi tío Tito y entonces él me llevó porque yo iba a venir a hacer el doctorado en Buenos Aires y después no pude porque mi chiquita era muy chiquito. ¿Vieron esas figuras de la justicia que Cristina dice corporativas pero que yo admiro? de una vieja justicia que no tiene trato con nadie que tiene una vida austera yo he conocido a esos jueces en periodos democráticos en periodos de dictaduras pero he conocido ese tipo de personas miren es una mujer que no pudo no pudo no se puede decir nada tampoco de Francisco de las Carreras lo que pasa es que ahí hay un pequeño error en el contexto de esto que el gobierno se prende de una manera absolutamente injusta y arbitraria pero son un contraejemplo extraordinario hay vocaciones de jueces no porque hay que resistir esas presiones en una Argentina como esta ellos están la exposición pública la agravio la calumnia yo que la he recibido de todos los lugares la calumnia durante 15 años es un castigo claro uno se va preparando la pérdida de la jubilación Elisa ¿qué ocurre si la corte rechaza el persaltum y posteriormente no termina dándole la razón en este punto mire queda lo que queda lo que correspondía lo que en derecho corresponde tampoco a ver ellos interpusieron dos cosas una el persaltum que obviamente tiene que ser declarado imprecedente porque no porque es un disparate y después una nulidad por superintendencia que tiene su origen en un precedente que construyó barra en el caso de privatización de aeropuertos por decreto donde el diputado Nievas y yo éramos parte así que llegamos hasta la corte teníamos fallo de la jueza Armiento en primera instancia favorable para anular el decreto de privatizaciones fallo de cámara y que pasó cuando llegó a la corte ya estaba en desobediencia a Jorge Rodríguez entonces barra que no estaba en la corte pero que manejaba los votos de la corte decidió declarar la nulidad de la causa porque nosotros no teníamos legitimación es decir fue un invento para que no lo pudieran procesar a Jorge Rodríguez que estaba en desobediencia porque no obedeció ni a Sarmiento ni a la cámara así que la historia en el menemismo es parecida a esta eso también debería ser declarado improcedente porque va en antecedente bochornoso ahora ¿qué le queda? después del fallo de cámara en la medida cautelar el recurso extraordinario ante la corte ¿es procedente? miren para mí no es yo si fuera juez lo declaro inadmisible ¿por qué? porque no es sentencia definitiva es decir no decide sobre el fondo de la cuestión en los términos del artículo 14 y 15 de la ley 48 ahora si lo hacen en este contexto habría que concedérselo digo para que sea la corte porque como la corte ya intervinió intervino perdón qué horror intervino en la anterior medida cautelar que no tenía que intervenir porque este es un error de la corte cuando se me que la única que dice no es sentencia definitiva es Carmen Argibay y es la corte que incurre digo en un exceso de jurisdicción en un dictum la vez cuando fija el 7 de diciembre que es de donde se prende Cristina así que lo que queda es el fallo de fondo ahora esa sentencia de cámara lo que dice es que tienen un año para desinvertir así que si el juez de primera instancia declarara constitucional la ley igualmente estamos en un año ¿qué quiero decir? está desdramatizada la cuestión Sabatela ya no puede apropiarse de los bienes ya no hay gendarmería que les responda y ya no hay pueblo que los avale porque la convocatoria de hoy que es una cooptación de un acto de todos para una facción esto no se hace esto no se hace con el día de la democracia ni los derechos humanos esto es faccioso pero bueno dejémoslo ahí en realidad uno ese pueblo está movilizado y en eso está perfecto pero muchos están ¿quién convoca al pueblo? ¿Fito Páez o Cristina? y si era Cristina ¿por qué no dijo que convocaba a ella? porque era necesario que actúe Fito Páez y esta es la gran diferencia con el 8 de noviembre que sin líder que sin convocatoria que sin propaganda un pueblo dijo quiero república eso yo creo que es fundamental lo que ha dicho ahí Lelita yo lo voy a confirmar con mi comentario pero creo que usted lo más importante que fue y con muchas cosas importantes es la jerarquía de los actores acá hay un actor que se llama el pueblo que está empezando a hablar cada vez más fuerte y cuando habla el pueblo en una democracia se terminó todo ¿no? y yo diría otra cosa más hay una estrategia aunque ese pueblo no la sepa entera aunque uno mismo que diseñó parte de esta estrategia durante un año y en silencio y maravilloso pero nunca fui tan feliz que cuando actué en silencio todos estos meses no lo alcance a entender del todo aunque ustedes no alcancen hay una estrategia a esa estrategia de salida de un pueblo a la libertad que es la metáfora como les dije por eso el obelisco de la salida a la libertad la del éxodo hay una estrategia donde falta una sola cosa y yo quiero que lo piensen en el próximo tiempo hay dos tipos ¿puedo hablar a la gente ¿no? sí, sí o le habla a usted también también me encanta hablarle a usted pero hay dos tipos que es la legitimidad para que la gente entienda es la creencia lo que nosotros creemos es nuestra legitimidad podemos creer cualquier cosa pero la legitimidad desde el punto de vista sociológico no es lo válido es lo que creemos y lo que creemos puede ser válido o no válido el sistema político argentino y la sociedad argentina hace veintipico de años tiene una creencia que le impide ser república tiene una creencia que le impide desarrollarse tiene una creencia que le impide ser libre tiene una creencia que le impide ser culto tiene una creencia que le impide dejar de ser pobre y ser de clase media y la creencia que usted también la tiene es que solo el PJ puede gobernar ¿está claro? porque no importa si el menemismo etcétera mientras solo el PJ pueda gobernar yo lo veo bueno dice ¿y ahora quién? Scioli o y no estoy hablando de los peronistas estoy hablando del PJ si esa creencia no se mueve repetimos la historia el día que esa creencia se mueva va a emerger el liderazgo de la próxima república porque usted no puede tener un líder republicano al que apoyen todos cuando usted piensa que solo el PJ puede gobernar pero perdón Lirita ¿está? o piensa que otro puede gobernar y que vale la pena el esfuerzo y proyecta esta energía en alguien que encarne esa república o si no va a decir yo quiero la república pero miren para mi gobierno Scioli aunque yo lo vote a Biner así no esta es la falla del pueblo perdón perdón nos estamos olvidando ahí de un elemento esencial supongamos que es así que esa es la creencia acendrada en el pueblo ¿qué tienen que hacer los no peronistas para convocar esa nueva creencia? porque si no estamos depositando la idea de que la creencia nace per se como una revelación a ese pueblo que va a tomar el nuevo culto a lo no peronista no, no a ver no es no peronista porque en ese nuevo culto republicano puede haber muchos peronistas es no PJ son dos cosas está bien el aparato es el aparato en los negocios es la mafia primero está la decisión si no, no emerge no va a emerger el liderazgo a ver si esta sociedad dice solo el PJ puede gobernar y no cambia esta legitimidad que es creencia va a seguir usted va a ver impunidad van a seguir los mismos jueces van a seguir los mismos diputados la diferencia es que después no van a decir que son cristinistas sino que son masistas o siolistas es lo mismo entonces repiten la historia dentro de cuatro años dicen mira vos tenías razón ya no voy a estar obviamente entonces vos tenés que cambiar eso cuando vos cambias eso y estás decidido así como perdiste el miedo de salir a la calle tenés que perder el miedo a la mafia porque la mafia te está matando tus hijos te está llevando la droga a tus hijos cuando vos perdiste ese miedo lo que era gigante construido por el miedo desaparece miren el poder del 54% ahora está equilibrado el poder y lo último que si me gustaría decir estén tranquilos hay algunos que no nos movemos estamos todo el día pendiente de esta jugada de ajedrez mañana es un día el martes es otro el miércoles es otro queremos la república estamos no es que hay políticos que están ya de vacaciones no 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 yo estoy contenta que terminó todo el año digo porque acá no hay que moverse yo lo sé usted está diciéndonos que en el verano va a pasar algo siempre pasa algo mire yo hace seis años que no voy en enero a ningún lado porque siempre pasa algo ahora la gente se puede ir esté tranquila y esto no va a ser una cosa pero tenemos tenemos que estar cuidando lo que si yo quería reconocer profundamente es a ese pueblo y quería reconocer profundamente a esos jueces no por el contenido del fallo sino porque resistieron las presiones y yo quiero decirles que yo amo la justicia porque me quería ir no hay que tener jueces adictos son un horror los mejores jueces los más prudentes los que no aprietan a los gobiernos los que no son alocados son estos a los que están matando ahora jueces de bajo perfil jueces tranquilos pero que un día dicen yo nací para esto yo no puedo abdicar de mi dignidad se pasaron se pasaron dice una frase nunca el golpeador sabe cuál es el golpe que lo deja fuera de la casa en realidad en el fascismo eterno Humberto Eco habla de esta épica delirante obsesiva de final y dice lo que yo vengo diciendo hace años primero que esto es fascismo y segundo que los últimos actos son un salto una apuesta una doble apuesta ya casi delirante hacia lo épico lo épico menor porque se trata de un canal nos deja pensando Lilita vamos a las conclusiones vamos muchas gracias